Muy buenas amigos de PC Gamers, soy Fede y hoy les traigo un nuevo episodio de Ser Una Leyenda en P2015 y vamos a disputar la jornada número 14 de torneo final, recordemos que estamos punteros en el torneo final y segundos en la tabla general a un puntito de Boca, así que vamos, vamos a esta jornada frente a Tigre a esperar que pierdan puntos Boca y Estudiantes, que son nuestros principales perseguidores, por así decirlo o competidores en la general, así que vamos, primer partido frente a Tigre Comienza el partido amigos, toca defensa y vamos, recibimos a Tigre en este partido por el torneo final hay que sumar de tres, vamos, vamos defensa, la saca el arquero García, arriba Vitti se la bajan a Leguizamón, Leguizamón que la tira larga para Itabel, Itabel tapó Figueroa impecable Figueroa, tremendo el arquero de defensa tapando lo que era el primero de Tigre el pase de Fede para de Miranda, que buena jugada, y se viene de Miranda, de Miranda de Miranda se la da Fede afuera del área, se viene Fede, Fede que se filtra, tapó el arquero impresionante el arquero García, buen, el misil que saca por arriba el travesaño y se viene el centro de Fede, ojo con esta que puede ser una buena, se viene el centro de Fede, Camacho afuera, no te puedo creer, Camacho que cabecea afuera, le dio un poco con el techo de la cabeza por así decirlo, así que vamos, va a sacar García, saca García arriba va, y le ganan el Leguizamón, la tiene Facioli, la juegan ahí, Camacho, Fede, se la da González, o es buena esta, Fernández para Fede, que golazo, tapó el arquero otra vez era un golazo amigos impresionante el arquero García, y se viene otro córner de Fede, y vamos, vamos que este tengo fe que puede ser igual, eh, se viene el centro de Fede, ay me quedé corto me parece González, la sacó el arquero, le pegan de afuera, de Miranda le pegaba, bueno se tiraba de paloma ya creo que era de Jacob, y de Miranda que le pega afuera, bueno defensa que se viene con todo, y la saca cortita García, ojo con esta, uy, se la juega Tigre, se la juega Tigre, y lo va a hacer Bertoglio la saca ahí, le queda la pelota, la saca Facioli, le va a quedar a Peñal, va, tapó Figueroa, se lucen los porteros se lucen los arqueros, tremendo Figueroa, mano cambiada y sigue 0 a 0 el partido, y se viene el centro de Bertoglio, saca Figueroa muy lejos y le va a quedar a González, ojo con esa, y termina el primer tiempo 0 a 0, defensa y justicia y Tigre 6 tiros para defensa, 2 al arco, 3 de 3 para Tigre y vamos, vamos a este segundo tiempo, está muy parejo el partido, lo sacan a Barbir y entra a Telechea Arzúbala recupera a Fede, ojo con esta, Fede pase para Fernández GOOOOOL, si señor, gol de defensa y justicia lo madrugó, lo madrugó defensa Tigre tremenda presión de González y Fede y Fede que anota otra asistencia más en su cuenta personal y el gol de Fernández para el 1 a 0, ahí vemos la jugada Fernández que no lo duda en contra, el palo, nada que hacer para García y rápidamente se pone en ventaja a defensa y ahora a mantenerse así defensa, a presionar tiene Fernández, gana Fernández Fernández que se la da a Fede, y se viene Fede, y se viene Fede pista libre, Fede, afuera el tiro, estaba muy solo, tenía que terminar la jugada y se fue muy desviado el tiro, pensé que me había pasado más cerca vamos, lo va a hacer García Fede que se la da a Fernández Fernández que lo vio a tejer, a tejer, a mirame el centro busca pie, la saca Peñalba y a Arzura que sale, y ojo con la contra y la tiene Itabel y se la da a Jason y se viene Jason gol de Tigre sale González, entra Rodríguez minuto 80 el gol de Tigre, increíble la tiene bueno, el pase para Fede a cualquier lado y ojo que no nos ganen todavía y falta contra Jason ¿Quién es este Jason? falta de Tejera que recién entró minuto 82 y fue amonestado ya Tejera Arzura al centro la sacan ahí bueno, Godoy ojo con esa Tigre ojo con esa Tigre Fernández, hacelo rebota, no te puedo creer lo que es Rafa Hernández la pide Fede Fede afuera el tiro de Fede no me pudo acomodar no me pudo acomodar bien para pegarle minuto 90 amigos que partido que nos empata Tigre que partido la tiene Sánchez Sánchez con la pelota presiona Camacho presionen ahí vamos defensa para adelante le queda la bola a Fede ojo con esta ojo con esta se viene Fede pasa Fede sigue Fede se viene Fede engancha Fede y va a ser la personal es la última es la última Fede gol vamos golazo si señor si señor haga la pirueta haga la pirueta porque es para festejarnos una y otra vez a este gol que golazo acabo de hacer amigos y que tres puntos valiosos que acabamos de sacar ahí vemos el tiro de Fede de costado de costado cara interna aquí derecho al segundo palo nada que hacer para García y pone en 2 a 1 defensa y si señor es lo que necesitamos ganar estos partidos si señor ganó defensa festejan Fasioni de Miranda perdón Mateo era Castelloni que saluda a los árbitros y mereció ganar defensa ahí vemos 11 tiros 4 al arco 7.5 la figura del partido Fede Fernández un 7 y a ver cómo le fue a los otros equipos a ver si perdieron puntos si señor Boca perdió con Rosario Central y Estudiantes perdió con Lanús mejor imposible y hasta Vélez perdió Arsenal ganó por el lado de lo que sería el torneo final y así están las posiciones del torneo final 32 puntos defensa y justicia único líder 27 puntos Arsenal 23 Boca el tercero está 9 22 el cuarto central a 10 junto con San Lorenzo y vemos las estadísticas de Fede 22 goles 11 asistencias en 36 partidos bueno avanzamos entonces a ver la próxima fecha enfrentamos a Racing partido complicado en principio así que vamos nos ponen los titulares entonces frente a Racing amigos vamos otra vez como locales enfrentamos entonces a Racing vamos por los tres puntos defensa comienza el partido amigos vamos defensa a ganar este partido enfrentamos a Racing partido complicado en principio así que vamos la tiene Pérez Guedes Milito Midela presiona y presiona defensa el pase para Milito se viene Milito Milito gol es una cosa de loco Milito molestado le pega y la manda a guardar igual vamos defensa a ver si podemos dar vuelta la historia no podemos perder este partido la tiene Piju Camacho para Fede es buena es buena Fede que se mete en el área Fede no por qué definía así por qué no definía el primer palo no sé qué quise hacer ay 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 perdemos seguimos perdiendo 1 a 0 González González para Fernández Fernández rebota y córner córner para defensa vamos que este puede ser el gol puede ser la llave del gol el centro de Fede no le pegan al arco González palo no te puedo creer no te puedo creer el palo le dice que no a defensa no pasa Saberich que corta es imposible ganar la Racing no se puede creer sale Figueroa termina el partido un partido horrible de defensa hacía rato que no jugamos tan feo 4 tiros ninguno al arco imposible con la defensa de Racing Campi la figura del partido el central de Racing y Milito que bueno es de un extraterrestre Milito no se lo puede marcar y Boca le gana a Estudiantes miren que fecha que fecha que era esta Boca se enfrentaba con Estudiantes y le gana encima ay 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 un empate no hubiese venido genial y no se pudo dar Arsenal perdió por otro lado así que seguimos a 5 encima de Arsenal en el torneo final pero el tema es en la general no se si Boca ahora nos igualan los puntos o como ahora lo vamos a ver y enfrentamos a Lanús en la jornada 16 quedan muy poquitas fechas para que finalice el torneo final y la primera edición argentina nos incluyen los titulares frente a Lanús tenemos la flecha roja por favor hay que ganar este partido de defensa quedan 4 fechas jornada 16 17 18 y 19 así que no podemos perder puntos en la primera edición las posiciones son las siguientes Boca puntero ahora 65 puntos 64 defensa a 1 57 estudiantes y 54 Lanús viendo estos resultados podemos decir que si le ganamos a Lanús estamos a 10 y quedan 2 en juego así que si le ganamos a Lanús clasificaríamos a la libertadores del próximo año con defensa independientemente de cómo salga después defensa Boca o estudiantes porque ya le sacaríamos como dije le sacaríamos 13 puntos a Lanús si gana Arsenal le sacaríamos 11 puntos y quedarían igualmente quedarían 9 en juego así que de ganar defensa cualquiera sean los otros resultados ya aseguramos la clasificación de la libertadores que es nuestro principal objetivo como dije y el torneo final como seguimos 5 puntos por encima de Arsenal quedando 2 en juego así que hay amplias posibilidades de que podamos salir campeones del torneo final dicho todo esto vamos al partido frente a Lanús último partido del video por favor a ganar comienza el partido amigos toca Lanús y vamos lo visitamos en esta jornada 16 del torneo final últimas jornadas de esta primera división argentina la tiene la pelota Santiago Silva ojo con este Silva ya no digo nada ya no digo nada porque ya se nota y cuando no se la sacaron en principio ahí cuando se los va llevando no es gol es gol es gol es gol es como Milito es como Prato este Silva así que toda la llegada de Lanús van a ser goles de esa manera el pelotazo para Fede vamos le queda Fede Fede que no se puede acomodar juro juro que toqué para acomodarme y en vez de dar se vuelta y pegarle le pegó directamente ay 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 como arrancamos este partido para el olvido este arranque a ver Marchesin que la saca y González que va arriba y no le puede ganar y Somoza que tira un pelotazo largo como si fuera Gerard la saca ahí corta bien la defensa vamos defensa se puede este partido ganar si nos ponemos las pilas y no damos pase como ese por ejemplo la tiene Santiago Silva Silva tapó Figueroa bueno yo no lo puedo creer como Silva se filtra si pero no es Cristiano Ronaldo no entiendo muy bien Figueroa por cierto otra vez salvando del caos a defensa y la tiene Fede y no impresionante Somoza lo que defiende tremendo no sé si era Somoza no sé quién era la tiene Acosta Acosta palo no y no merecía hacer gol eso no puede ser el rebote pega en el palo faltaba que se meta ese rebote tanta suerte van a tener Fede que lo marca Acosta no hay forma de generar una situación en contra de Anus la tiene Camacho Camacho el pase para Fede ni molestándolo arriba le queda Rodríguez Fernández que buena jugada esta sí esta sí gol de defensa vamos defensa hay que ganar este partido no se nos pueden escapar puntos ay sí sí tirad tirad la pelota en medio increíble una que nos sale una que nos queda de un rechazo ahí vemos un mal rechazo le queda González Fernández de primera excelente Fernández y Fede también de primera para el gol amigo excelente toque de Fernández y de excelente sutileza de Fede para asegurar el gol y el empate en uno volvemos a estar a tiro de la victoria vamos defensa que no decaiga por favor la tiene Fernández González mírame 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 muy habilitado habilitado fe 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 gol 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 de defensa sí señor doblete de Fede así hay que jugar defensa qué mal parada la defensa de Lanús y el pase de González que fue justo y otra vez que me acomodo al mismo palo abajo nada que hacer para Marcesín no quise pegarle fuerte por miedo a que pase alguna desgracia y el 2 a 1 para defensa y ahora aguantarlo defensa aguantarlo defensa la tiene a costa la roba tejera y así me gusta así te quiero defensa activo defensa vamos el pase para González 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 mírame el González es el pasivo para mí la recupera otra vez González se la da la Fede Fede que se filtra Fede tapó el arquero Marcesín tapó el arquero y ahora sí me gusta cómo está jugando defensa este es el defensa que queremos ver se va a venir el centro de Fede el centro de Fede medio pasado le queda la pelota a nadie la revienta Lanús arriba le gana la costa la gana ahí la defensa el pase de Tejera el pase para Fede es bueno Fede ¿qué pasó? pegó en el defensor creo era la rechazó el defensor o sí la rechazó el defensor ahí córner otra vez le va a pegar Fede este sí va bien el centro y el cabezazo arriba cabezazo arriba el travesaño tremendo cabezazo era no sé de quién pero se salvó Lanús y Marchesin que sale jugador de Fernández Camacho que me vio a ver si la tira fuera el jugador de Lanús casi me la llevo ay no pude llevármela ahí era buena la recupera González González le pasa para Fede 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 pasa atrás para González está otra vez el arquero no qué partido qué partido que tenemos por favor partido para el infarto tenemos en la cancha de Lanús y se viene Fede la clásica rebota la defensa la pide de nuevo Fede sacó Mirame Fede que engancha se tiran a barrer casi le hacen falta Fede y se viene a costa y ojo con esta y ojo con esta la tiene Valdés Valdés que la juega atrás la roba bien González tremendo González se viene Fede 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 que se filtra se viene Fede la hace la personal Fede Fede Marchesin otra vez bueno impresionante Marchesin la pide Fede otra vez se viene Fede Fede falta no cobra nada Bragueri que parecía falta de Bragueri parecía falta de Bragueri ojo con esta la tiene Valdés el pase para Acosta Acosta para Silva 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 no afuera respiramos hondo todos el tiro de Silva fue afuera milagro que los tiros de estos jugadores vayan afuera minuto 84 falta muy poquito defensa falta muy poquito mete Fede sin falta y pudo haber sido el recupero del partido la tiene la pelota ahí telechera creo el pase para Fede le queda Fede y va por aquel lado tremendo pase para Camacho liquidalo rebota la defensa Camacho se apuró metía Fede con todo hagan falta no sé hagan algo defensa minuto 89 la tiene Valdés Valdés con la pelota se viene Valdés la tira afuera Valdés minuto 90 qué partido que está ganando defensa la tiene Fede se la da a Rius Rius que se la recontra jugó me la dio a mí otra vez la tiene a la pelota Valdés va a terminar el partido Gómez la rebota ahí le queda González González mirame el pase para Fede Fede de primera parecía falta Rius afuera y ganó ganó defensa y justicia tremendo partido ganamos clasifica defensa y justicia en la libertadores del año que viene bueno me doy pero recontro por satisfecho con este resultado 8 puntos para Fede la gran figura del partido con el doblete 7 puntos para González y defensa y justicia se clasifica a la libertadores del año que viene lo repito clasificamos a la libertadores lo conseguimos al gran objetivo objetivo cumplido misión cumplida Boca ganó Estudiantes empató Arsenal ganó teniendo en cuenta el torneo final quedan entonces 9 puntos en juego y le llevamos 5 a Arsenal así que con una victoria de defensa en el próximo partido y una derrota o empate de Arsenal se daría el campeonato para defensa se daría saldría campeón defensa del torneo final la verdad que ya me estoy quedando sin voz partidazo frente a Lanús partidazo que damos vuelta no sé qué decir la verdad estoy muy contento muy emocionado por haber conseguido el pase a la Libertadores que era nuestro principal objetivo fue nuestro principal objetivo el primer año clasificar una copa lo logramos clasificamos a la sudamericana más allá de después haber quedado afuera rápidamente y demás el objetivo era clasificar a la Libertadores cuando vimos que se podía por qué no lo lo planteamos y lo conseguimos no era imposible y lo pudimos conseguir lo pudimos conseguir así que bueno en la general por lo pronto Boca entonces está por encima nuestro porque esta última fecha entonces ganó si no vi mal estudiantes ya está muy lejos porque creo que empató esta jornada así que ya ya sería mano a mano con Boca en todo caso en la general a ver quién queda primero así que bueno amigos hasta acá llegamos con este gran capítulo de ser una leyenda en P2015 24 goles en 34 partidos 38 partidos para Fede 7 puntos de evaluación 11 asistencias próximo video atentos próximo video el final de la temporada los últimos 3 partidos de defensa en defensa y justicia para Fede la idea es irnos de defensa más allá que clasifiquemos a la Libertadores que hayamos clasificado a la Libertadores la idea mía es que nos vayamos a Europa ya es hora de que nos vayamos a Europa ya jugamos dos temporadas con defensa y logramos cosas importantes como son las clasificaciones a la Sudamericana y a la Libertadores así que bueno queda nomás la frutilla del postre que sería el festejar el campeonato el torneo final con defensa si se da y por qué no la general el quedar punteros de la general y bueno veremos entonces jugaremos esos 3 partidos y veremos que ofertas nos llegan si hay alguna oferta que nos llegan y que nos deparará el futuro así que gracias a todos desde ya por el apoyo denle like al video se merece un super like este video la verdad y bueno nada nos vemos en el siguiente capítulo con el final de esta tremenda temporada con defensa un saludo a todos amigos y y y y y y y y